Hola que tal amigos de LiberPesca, pues estamos pescando y hoy nos hemos traído una muestra de hilo, vamos a probar el hilo Zayo, el Colmi Zayo. Este es un hilo que a priori ha de ser bueno, un hilo que está fabricado por Curea, uno de los mejores fabricantes de fluorocarbono del mundo y como bien sabéis Colmi es una marca que también es puntera. Hoy vamos a poner la prueba, primero bastante bien, no porque vayamos a coger peces ni nada, ojalá, pero si es verdad que hay mucho temporal y vamos a poner la prueba en el tema sobre todo de los enredos. A priori es un hilo que es bastante resistente a la abrasión, un hilo que es bastante resistente al nudo, un hilo que es invisible en el agua y evidentemente también es un hilo que al ser un fluorocarbono tiene poca elasticidad como debe de ser los fluorocarbonos. Y ahora vamos a poner la prueba en lo que os comento, vamos a poner la prueba en el tema de los enredos. Vamos a empatillarle un anzuelo y le vamos a poner un trozo de chombo. El hilo es muy sedoso, un hilo que es bastante sedoso, natural, la caída es muy natural, el fluorocarbono no es excesivamente rígido, también es verdad que estamos trabajando ahora mismo con un hilo 0,28, tampoco a un hilo excesivamente igual. Bueno, pues vamos a ponerle el trozo de chombo. Bueno amigos, pues aquí tenemos el trozo de chombo. Grande, como debe de ser. Vamos a darle un par de brazoladas. Ya, vamos a probarlo bien. Bueno, como veis, tiene el cebo entero y el hilo no trae ningún tipo de enredo. De momento el hilo me gusta, me gusta porque el temporal que hay, pues, el mar como está, los hilos se suelen enredar mucho. Bueno, pues vamos a lanzarlo otra vez, a ver si tenemos suerte y cogemos algo. www.deaderpesca.com, tu tienda de pesca online.